Pásale, pásale, llévelo, llévelo todo barato No se olviden contratarnos para sus eventos Estamos en la ciudad de Wiley Ya va a comer el patrón, ya tiene hambre, mira Échale, échale Saluditos chicas, vamos a pasar ahorita a mostrarles el changarro Ahora me vino a ayudar mi amiga Gladys, aquí está También ella es taquera, así es que cuando quieran, si no está ella, estoy yo Sí, señor Aquí están las de la muchacha A ver si no se pasan Amiga, no quieres comer porque dijo ella que teníamos un pequeño break Porque si no, luego ya no vamos a poder Acuérdate de dejar ahí para la nuera Aquí ya tenemos extra pupusas, asada, pastor Hola, hola Lunita, ¿cómo estás? Saluditos Estoy segatona, pero bien que vi que hay de esa luna Ya salió la primera tanda de gente chicos La mera verdad, hice mucho curtido Bueno, yo digo que hice mucho Esa palangana verde que está allá abajo Ah, pues ustedes vieron ayer que hice el curtido Pero es que la gente le echó curtido a los tacos Y pues se fue rápido Hicimos estas aguas Ahí está Ya le bajaron Aquí están mis tarjetas de presentación chicas Ahí de vlogs Saluditos, saluditos Ya nomás quedó este curtido Ya salió la mayoría de gente Aquí tenemos limones Rábanos, pepinos Salsa verde, salsa roja Salsa de aguacate También ya rellenamos los frijoles Porque Ya no había Aquí están Frijoles charros Y pues así se mira el asunto chicos Hola Hola Y está lloviendo, ¿eh? Y no nos bajamos Pero qué tal cuando Echamos los chiles Nos estábamos ahogando ¿Eso son los frijoles o para...? Sí, esos son para los frijoles ya Se ve que no le entraron a los chiles Déjame arrimarlas para cambiar Estas como que ya están, ¿verdad? Eh... Ahí están Sí, a ver si caben Porque ya tenemos Llenos Ya no van a caben Ya no van a caben Ah, ya están Pasto y pollo Y pupusas Este nomás ¿Estas pupusas tienen queso? ¿Qué? Chicharrón y queso ¿No importa? No No, es el mes Este no es libre Este no es libre Sí, sí ¿Qué va a ser? Eh, duermo ¿Tú usas? Ok ¿Tú usas o cuántos? Quieres taco también o...? Eh, no, sí, no Ok Ahí en la mesa hay verdurita y poca Ok Gracias Saluda, Sani Llenos los comentarios No, estoy comiendo Gracias Estoy comiendo Mi fielita no me interrumpan Ok Déjame pongo mis lentes Entonces porque Yo sin lentes no No puedo ver Espérenme chicas Déjame pongo mis glases Gracias Gracias Me dieron un break Por eso estamos aquí Gracias Creando Saluditos Yasmín Si son pupusas Pupusas estilo mexican ¿Será que son pupusas cuando son mexicanas o ya no? Tú, mi gato Al gusto Gracias Nada De nada ¿Me llen? No No creo Dijo que ya me iba a avisar A ver amiga Prepáratelos allá No, yo no quiero ¿Lo quiero? Tú, amiga Yo casi no como cuando voy a los tacos Porque No, no es ahí Ven, ven ahí una salita No, sí Es que la verdad no da tiempo ¿Ya vienen? Y ahora sí, Sani ¿Ya van a venir? No, hija Ya, ya están aquí Sí, las dos Y si me das un poquito nada más de asada Y yo le digo Ya se van a hacer duras Pues fíjate que así me gusta ¿Ah, sí? Sí ¿Tocadas? Sí, tostadas ¿Un taco de asada? Sí La más Ahorita vienen ya O sea, van a venir entrando Porque ya están llegando los choferes Ok, ya no van a venir haciendo ¿Así de un solo o no? ¿De taco de qué? De asada Sí Dije, ay, se lo está acelerando De más De más De más De más ¿Quieres que viste el rojo? Sí No, se apoya no No, no más Así Gracias 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 De nada ¡Aquí, ella es! ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Voy! ¡La suerte es de este! ¡Voy! ¡Voy! Ahí lo hubiera echado en la camioneta La roja Andale Thank you Ah, sí Sí, porque sin cebolla no son tacos Gracias Y su chile que pique y en la que no pique Y el que no pique y el que medio pique Y el que pique más o menos Saluditos chicos, ya saben que Para sus eventos De pupusas y taquizas Búsqueme en todas las redes sociales Como Aidevlog Alias la de todo un poco Ya saben que pasteles Pupusas Charolas de comida ¿Qué más chicos? Amiga, ¿cómo te dices el sonido? La que a todo le tira y a nada le pega Qué malo será Ahí está Ahí estamos ¿Te hubieras comido una pupusa, amiga? Ahorita me la he intentado 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 ¿No le falta sal? Ahí está el salero Ahorita me la he intentado Ahorita que la estabas cociendo El patrón Delicioso Es sotilín Vamos a hacer como Albertano Mico, sabroso y delicioso Yo siempre me hago como que No, yo no quiero comer No quiero comer Y al final Me escondo a comer algo Ahí la mana me mandó un mensaje Pásale, pásale, marchante Las aguas, las aguas Los frijoles Bueno, ya se ve medio vacío Porque les digo que ya Ya vino mucha gente ¿Cómo prepara las pupusas, por favor? Aquí tengo video Aquí mismo en TikTok ¿Dónde se ubican? Estamos en la ciudad de Wiley, Texas Wiley y Pleno Ahora, ahora o ahora Hubo agua de limón De Jamaica Y de horchata Chilitos asados Pupusas Carne asada Carne al pastor Pollo Y les digo que aquí Pues ya se está acabando La verdura Porque Porque pues Hicimos mucha Pero ya se fue ¿Por qué? ¿Cómo es tan rápido, amor? Ya estoy acostumbrado A la mala vida Yo voy a tomar agua Aquí están las salsas Miren Salsa verde Salsa roja Salsa de aguacate Oye, los rábanos Casi no le dieron baje Al curtido Estamos en Fort Worth, chicas Pero nosotros Venimos de Wiley, Texas Últimamente No sé qué pasa ¿El rábanos no se van? No, ¿verdad? Ah, ya hay que cambiarles Por pepinos Por pepinos Chicos, ando bien acalorado Para hombres nomás Tap, tapa la pantalla, chicos Y tacos gratis Tacos gratis Tacos gratis Gladys Les digo que tacos gratis Pásale, pásale, pásale Llévele, llévele Y ahorita va a salir La de la taquiza Y va a decir entonces Bye Es el break que nos dio Los chiles Ah Ya los quitamos Ahorita, amiga Que se calienten bien Para que No se enfríen Déjenme ver Si los veo Desde acá Porque Ahí está Ay, no le hallo A ver Ahí está Hola Yo los compré en Temu Y están más chiquitos Oh, bueno Ay, no Hay donde poner mi teléfono No traje mi No, pero Es que está muy abajo No se ve Hola, chicos Saluditos ¿Cómo estamos? Aquí estamos en la taquiza Ya salió mucha gente La verdad No tuvimos tiempo De grabar Cuando salieron Porque Pues estábamos Súper ocupados Pero ya Ahorita que ya nos dieron Un ratito Para Tomar un break Pues ya Así es como vamos Bye Gracias Bye Gracias Oh, es raining Yes Ready? Yes Can I get Yeah Two beef tacos Okay Do you want purple tacos here Or want me to talk No, just talk Okay That's so good The orange salsa Is so good It may be hot But it is so good A little hot A little hot Mm-hmm Are you eating Some sauce already Yes Oh, okay It was super good Okay Dicen que donde te ubicas Amiga In la ciudad de Guayni Yeah, I'll do this all the time Yeah At least it's not hot Outside anymore Yeah It's good right now Yeah Right now It's a little humid Out here But it's better Than it being Like A million degrees You can get your flippy if you want Hello 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 Do you want taco? Ah, she's gonna get the Two of them Two of them Two of them? Do you want taco too? No No I don't 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 Yeah The salsa that pica The one that doesn't pica And the one that pica More or less Yeah Para todos los gustos Pásale, pásale, llévenlo Llévenlo, todo barato Tacos gratis, tacos gratis Por allí, pero ¿dónde está? Cari, ¿esta es la segunda más, amiga? Sí, la segunda ya Ya le dieron bajo Vamos a despedirnos porque Chicas, nos despedimos Nomás era una pasadita Al rato descargo este videíto Y lo subo a todas las redes sociales Recuerden que si ocupan un evento Hacemos charolas de comida Hacemos pasteles Hacemos taquizas Hacemos pupusas Y hacemos todo Bueno, casi todo Nomás nos falta lo que Lo más fácil Aquí está Así es que cuando gusten Ya saben 323-743-9227 Y este video Lo voy a descargar Y lo voy a subir a YouTube Y estamos como Ahí de vlogs Saluditos, chicas Nos vemos más tarde Porque tengo que hacer unos pasteles Y se los quiero compartir Nos vemos en otro video, chicas Bye, bye ¿Qué tal? ¿Qué tal?